www.feyyaz.com ¿Le dije o no le dije? Calavera ¿Seguimos con Jig? ¿No? ¿Por qué nos prestaron el jersey? ¿Llevas a tu buena? Sí ¿Llevas a tu buena? ¿Llevas a tuacement? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Está buenísima! ¡Bien! 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 Seguro yo. Me gusta. No estoy caro. Esta la puro? Uy! ¿Qué es lo que no entiendo? Ah, un banquito, unas... ¿Torres? Ajá. Ah, claro. Güey, qué buena está, güey. Güey, es la red, córrele. Güey, métela, no mames. No se te puede ir eso, güey. No mames. No mames, güey. No mames, no mames, no mames. No mames. No mames. Sí. No mames, güey. No. 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 que chulada el igual 3 haciendo 3 siempre se haciendo 3 seguro 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 12 13 15 16 16